Hoy quiero compartir detalles de la historia de uno de los grandes ídolos de la música pop y bubblegum de los años 70. Paralelamente al desarrollo del rock, el pop y el bubblegum tenían un lugar preferencial en el mercado de consumo de la música en los años 70. Vamos a ver algo acerca de Tony Orlando y la agrupación Dawn. Toda su vida, Tony Orlando fue un ejecutivo de la música. Comenzó con un sello y una empresa que se llamaba Blackwood. Clyde Davis de CBS lo convirtió en vicepresidente de CBS hasta que se convirtió en Sony. Pero esos son detalles de la vida empresarial de Tony Orlando. Su madre era de Puerto Rico y él nació en Nueva York. Un día tuvo una oportunidad para cantar una canción y dijo, Yo me comprometo con el proyecto, pero no quiero que mi nombre aparezca. Para el proyecto se contrató a un par de chicas juristas que hacían trabajo de estudio y le pusieron el nombre de Dawn al grupo. ¿Por qué Dawn? Porque era el nombre de la hija de una de las chicas. De esa forma grabaron su primer gran éxito que nunca lo sospechó Tony Orlando. Esa fue la historia de cómo comenzaron a grabar el primero de los grandes éxitos, Cándida. El disco fue un palo de cuatro esquinas, como dicen en béisbol, o sea, un home run. De ahí que el mercado creó la necesidad de más éxitos del grupo. El público les aclama en las giras, los obligan a grabar prácticamente por demanda, y entonces el nombre del grupo cambia definitivamente a Tony Orlando and Dawn. Comienzan a interpretar canciones de un grupo de productores que había en un famoso edificio de producción en Nueva York. Ahí estaban Carol Keen, ahí estaba Connie Francis, Neil Sedaka, Neil Diamond, y una serie de gente que escribía canciones. Estaban descubriendo la industria de la música y era mucho más rentable escribir una canción que cantarla y producirla. Seguido a esos éxitos grabaron la canción La Cinta Amarilla en el Viejo Roble, otro gran éxito de Tony Orlando and Dawn. Después del éxito de Candida, se dieron cuenta que para salir de gira usando el nombre de Dawn, habían por lo menos ocho grupos llamándose igual. De tal forma que tomaron la decisión de ponerse Dawn y Tony Orlando, lo que posteriormente se convertiría en Tony Orlando and Dawn. Parte de la historia de Tony Orlando y Dawn, autores de éxitos como La Cinta Amarilla en el Viejo Roble, Golpea tres veces, Candida y muchos otros que ustedes todavía recuerdan.